El problema de ella es personal, yo tengo un fondo de representación. Senadores del oficialismo insisten en que los recursos del Fondo de Compensación Social son claves para contribuir con las ayudas en las comunidades más vulnerables del país. Es en ese sentido que argumentan que lo correcto es utilizar con transparencia los recursos del denominado barilito. Es que si renuncio a eso, estoy renunciando a un beneficio, a mi trabajo, a un beneficio de la provincia y a mi trabajo, porque esos fondos sirven para la movilidad, para la asesoría, para tener dos oficinas abiertas en la provincia de Mertrida Sánchez. En el caso del Senado no se le entrega más, porque aquí hay un departamento que ahorita usted tiene que hacer las cosas muy bien hechas, de lo contrario, al mes siguiente usted no las recibe. El también senador oficialista por Santiago Rodríguez, Antonio Marte, reitera que con esos fondos auxilian en sus comunidades. Yo todo el que no quiera a los cuartos que me lo dé a mí, que yo lo voy a coger. Oye, lo voy a coger, tú sabes, para que pagárselo a los pobres. En tanto que el opositor vocero del bloque de diputados del PLD en el Senado cree que Farideh Raful es incoherente. No hay necesidad de someter un proyecto de ley, porque estaría diciendo donde dije, dije, dije Diego, si ya ella lo utilizó, entonces ahora le diría al pueblo que va a someter un proyecto de ley, contradecirse a sí mismo. Entre los legisladores que formalmente han renunciado al barrilito se encuentran el presidente del Senado, Eduardo Estrella, así como el senador Antonio Taveras. Es Carleth Goyciardo, RNN.